¿Qué tal gente? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Espacio Salud, espacio este del Centro Médico de Salto. Como ustedes bien saben, lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. Institución que el próximo sábado, próximo pasado, el primero de julio, cumplió 67 años, 67 aniversario del Centro Médico de Salto. Por eso en el primer y segundo bloque vamos a hablar con el presidente de la institución, el doctor Daniel Maquiavelo. En el tercer y cuarto bloque vamos a dialogar con la doctora Mónica González y la doctora Patricia Díaz. Así que no nos dejen que luego de la presentación del programa comenzamos con un nuevo Espacio Salud. Lo decíamos entonces en la presentación del programa que hoy en este Espacio Salud vamos a hablar de lo que se conmemoró el sábado próximo pasado, el primero de julio, los 67 años, 67 aniversario del Centro Médico de Salto. Sí, es así, ya 67 años. Por eso en este primer y segundo bloque vamos a hablar con su presidente, con el presidente actual del Centro Médico, con el doctor Daniel Maquiavelo, a quien ya le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, doctor. Bienvenido. Buenas noches, Sandra. Un gusto, como siempre, estar por acá. Doctor, un placer para nosotros charlar contigo siempre. Nos dejas siempre mucha, una lección y con tu empatía como que nos gusta que estés ahí, entrevistarte y transmitís eso a los televidentes, ya lo han dicho y mucho. Ahora, 67 años del Centro Médico, ¿no? De la institución, de la Mutual de nuestro departamento, te toca a ti estar como presidente. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Además, un año que está en obras el Centro Médico. Sí, por suerte en obras. Lo que vemos es una etapa, por supuesto, de crecimiento con la realización de nuevos proyectos que siempre estuvieron en mente, pero que se están haciendo realidad. Uno de ellos es la obra que está pegada a nuestro sector de policlínicos, en particular al área de farmacia, que es la construcción del nuevo centro pediátrico, tan anhelado por los pediatras, por nosotros y me imagino por la población, pudiendo migrar de la casa donde estamos actualmente, en la Avenida Uruguay. Ese proyecto va a unificar el área de policlínicos, haciendo que tengamos un área contigua para todos, para adultos y niños. Ya más o menos la idea del proyecto está reflejado ahí cuando la gente pasa de la de las imágenes de lo que se va a crear con eso. Y con la doctora Gabriela Álvarez también lo veíamos acá, lo que les presentaron a ustedes los arquitectos. La verdad que es maravilloso lo que va a crear. Es un proyecto muy lindo. Esperemos el año próximo, en el 2024, poder llegar a culminarlo. Lo mismo a nivel del centro de agudos. El centro de agudos va por más. De hecho, tenemos áreas para crecer, como el módulo 4, que es ese módulo que se ve solamente la cáscara cuando uno viene de Montevideo. Ahí la idea es empezar a desarrollar nuevas cosas. Pero en concreto, en el centro de agudos funcionaba un único bloque quirúrgico. En este momento van a quedar operativos tres bloque quirúrgicos y uno de ellos especializado en cirugía protésica. Cuando hablo de protésica, protésis, recambio de prótesis tanto de cadera, probablemente inicialmente el proyecto va a incluir sobre todo prótesis de cadera, pero también prótesis de rodilla. Y esto es muy importante, muy importante porque a veces uno no tiene noción de lo que significa en particular la prótesis en dos instancias. Uno es la prótesis como en los pacientes que tienen una artrosis crónica y cojean durante mucho tiempo, pero lo que significa la fractura de cadera. La fractura de cadera, que es epidémica en el añoso porque a medida que envejecemos, distintas funciones se van perdiendo y hacen que las caídas sean más frecuentes. Y bueno, la fractura de cadera es un acompañante desgraciadamente habitual en el anciano y que tiene una importante morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad es que tiene una carga de enfermedad muy alta. En particular porque ya la literatura internacional lo ha dejado ver que cuando uno tiene una fractura de cadera, sin llegar a los extremos de la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular, que el tiempo es muy importante, acá también el tiempo es importante. No lo medimos en minutos o en horas, pero lo medimos en días. Es importante que una fractura de cadera se opere lo más rápido posible. Y esto no es lo habitual. Lo habitual es que las fracturas de cadera quedan internados o quedan en domicilio esperando horas, tienen que viajar a Montevideo y es una enfermedad que uno piensa en una fractura y no piensa en la severidad real que tiene. Es un predictor de muerte muy importante en el anciano si no se le soluciona la fractura de cadera. Trae muchas complicaciones, daría para hablar un capítulo entero. Pero entonces yendo concretamente al desarrollo de la cirugía de prótesis que se va a realizar en el centro de agudos, esperemos a la brevedad lo tengamos habilitado, ya estamos en la última etapa del blog quirúrgico. Es un blog que tiene algunos requerimientos especiales por tamaño de sala, por equipamiento y todo eso. Va a ser un hito muy importante para la gente que se pueda solucionar en particular tanto la patología de artrosis pero sobre todo la fractura de cadera en tiempo y forma porque esto tiene una mucha carga de enfermedad para los pacientes. Aparte es de evitarle el traslado a Montevideo, las suspensiones reiteradas que a veces pasan. Entonces creo que va a ser algo sumamente importante para la institución. Así que por referirnos a dos hitos que están en obra, como tú dijiste, el centro pediátrico y la nueva área de blog quirúrgico de la institución, haciendo hincapié en el centro que se va a llamar así, CQART. C-E-C-A-R-T. Centro quirúrgico de artroplastia. Cuando hablamos de artroplastia, para que lo entienda la gente, es el recambio, es ponerle una prótesis, sea de cadera o sea de rodillas. Que tiene que ser una sala blanca, doctor. Claro, tiene que ser una sala con algunas características especiales en cuanto a lo que tiene que ver con el área para evitar la complicación más temida que tienen todas estas cirugías donde uno pone un cuerpo extraño en el organismo que es la infección. Por eso tiene que tener esos requerimientos. Doctor, la formación de hoy de la directiva del centro médico, ¿cómo está compuesta hoy en día? Bueno, hoy la idea nuestra era poder estar toda la directiva. La directiva está compuesta por cinco miembros. Hoy me iban a acompañar el doctor Luis Benelli, neurólogo, el doctor Jorge Echudi, que es médico intensivista, especialista en emergencia y que en este momento está siendo la secretaría de la comisión directiva. Y luego tenemos dos doctoras, dos damas, como son la doctora Patricia Díaz, que es la médica encargada del servicio de internación domiciliaria, y la doctora Mónica González, pediatra, entusiasta. Probablemente les va a hablar algo de la obra del pediátrico, porque ella lo está esperando hace muchos años. Fue coordinadora del departamento de pediatría, pero actualmente nos sigue acompañando en la directiva. Actualmente es la vicepresidenta. O sea que tenemos tres hombres y dos mujeres. Y dos mujeres. Doctor, lo hablábamos fuera de cámara. Previamente, en años anteriores, también integraban la directiva mujeres, ¿no? Sí, sin entrar a discutir muy para atrás, pero la representación de la mujer está más presente actualmente, por distintos motivos. Pero sí, ha estado presente, recuerdo en estos últimos años, a la doctora De Kuh, a la doctora Mazarino, y bueno, en este caso a Mónica y a Patricia. Yo creo que la presencia de la mujer, ya lo hemos hablado cuando hablábamos del tema de humanización, y no tengo reparos en decir que la mujer aporta muchísimo, porque la mujer tiene una sensibilidad especial, es generalmente más empática que nosotros, tiene una visión de la medicina, a veces con algunos ribetes diferentes, el hecho de haber sido madre, distintas cosas. Yo creo que la presencia femenina, con su sensibilidad, es muy importante que siempre esté presente. Y bueno, nosotros la tenemos. Capaz que dentro poco van a ser más las mujeres que los hombres también, y bienvenido sea. Reconocimiento de la institución, siempre tienen hacia los funcionarios, sobre todo al funcionario que se jubila, ¿no? Que brindaron años y años de su vida ahí, al centro médico. Sí, yo creo, eso que decís es muy importante, nosotros lo tomamos como algo muy importante, que el día que el funcionario, sea quien sea, sea un chofer, sea un administrativo, un enfermero, un auxiliar de enfermería, un médico, el que sea, que se retira de la institución, generalmente esa persona pasó muchísimos años en la institución. Yo a veces, ahora que tenemos consultorios nuevos, a veces recorro el centro médico y veo mi viejo consultorio, y a veces me pongo a pensar, va a haber un día, quizás no muy lejano, que uno va a cerrar la puerta y no va a volver más. Después de haber estado 40 años en esa salita, recibiendo gente con todas sus angustias, con todo su dolor, solucionándole a algunos, en otros no poder hacer nada. Pero es una vida muy importante que uno pasa ahí, y nos parecía que cerrar la puerta e irnos para nuestra casa, como un hecho del día a día, no era merecido. Me parece que había que, en cierta manera, reconocer el pasaje por la institución de todas esas personas. Entonces, generalmente, en los primeros de julio, que es fecha de nuestra institución, le hacemos un pequeño homenaje a todos los que se han jubilado en ese año. Ahí es muy emotivo, porque decimos algunas palabras, pero más que nada los escuchamos a ellos, la mayoría se emocionan, la mayoría recalcan lo que ha sido el centro médico para ellos, una segunda familia o una segunda casa, y luego le hacemos un regalo y brindamos con una torta. Por lo tanto, es una ceremonia muy sencilla, pero muy emotiva. La tuvimos en estos días, y bueno, creo que es algo que hemos rescatado, que me parece que es muy importante ese pequeño reconocimiento para una persona que estuvo, desde cualquier lugar, que estuvo tantos años en la institución. Se me viene a la mente, y me emocionaste ahora cuando decías, porque qué verdad, se me viene a la mente esto que decías de las personas que dieron tanto, como usuaria años de la institución, se me vino a la mente una enfermera que se jubiló, que hacía el domicilio, y uno la esperaba con ansias, porque sabía que esa persona te iba a mirar la herida, era cuando no estaba, no había la unidad de heridas, ¿te acordás que estaba la enfermería externa solamente? Ahora, bueno, hay más cosas. Entonces, Beatriz, entonces cuando llegaba Beatriz, yo decía, bueno, me va a ver, voy a ver cómo estoy. Cuando estábamos, ni que hablar, las mujeres cuando estábamos embarazadas y nos mandaban quietud, y después tenía que llegar, iba el enfermero, Rafael Saldaña, que creo que sigue estando en la institución, o si se jubiló, no me acuerdo, pero Beatriz Beltramelli, ahora me salió el apellido, bueno. Y muchísima gente más, pero que el enfermero llegaba, y era hasta, tenía mucho trabajo, hasta para uno que estaba en la cama, Daniel, que el enfermero llegara, y es como, yo sentí... Y llegara llueva o truena, a veces yo me los veo en las motos, con su uniforme de centro médico, lloviendo torrencialmente. ¿Los ves? ¿Qué haces, Daniel? Y realmente, lo que tú decís es re valedero, hay que jerarquizar la tarea de todos. Sí. Es realmente emocionante ver eso. Recuerdo que llegaban, y bueno, después cuando mis hijos chicos, viste, que siempre también, bueno, que precisaban alguna, antes de que existiera la internación domiciliaria. El servicio de internación domiciliaria. A eso me refiero, a esos 67 años de atrás. Entonces, de que vos llamabas a un médico de guardia y esperar que, bueno, que después de las 14 se hacían los domicilios y esperaba, todo eso es muy valedero, viste, es muy valedero. Hay veces que, y contigo lo hemos hablado, y con varios médicos, que a veces la gente se queje todo. Sí, hay esperas. Y ustedes lo saben y son conscientes, pero están trabajando en pro de mejorar todo eso. Y piden, por eso tenemos una unidad de usuario, de atención al usuario, piden que cualquier cosa, la gente vaya ahí, que va a ser atendida. ¿Es así, doctor? Es así, claro que es así. Uno no, a ver, no debe ser tan soberbio de decir que no hay problemas. Claro que hay problemas. En todas las instituciones hay problemas. El tema es tener la sensibilidad de escuchar esos problemas y ser proactivo en la manera de tratar de solucionar. Hay problemas que son más fáciles de solucionar, otros llevan más tiempo para solucionar. Hay problemas de recursos humanos en todo el país. Hay problemas de especialistas en todo el país. Hay especialidades que no dan el número de especialidades para cubrir a todo el país. Y generalmente, muchas veces se concentra en el Montevideo y no quieren venir. Se me vino a la mente ahora otro de los enfermeros también de ustedes, Víctor Acuña. Víctor, Víctor, claro. Pero clásico, al turno creo que de 18 a 24. Viste esa gente que vos decís, no sé si es porque toda mi familia metida en la enfermería y que bueno, pero que vos sentías que llegaba y bueno, y si sentía un dolorcito más extra y se lo decía al enfermero, ese enfermero se iba a comunicar con el médico y iba a tratar de solucionar de alguna manera. Doctor, vamos a una pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? No nos dejen que ya volvemos con el doctor Daniel Maquiavelo para seguir hablando en el segundo bloque de los 67 años que está cumpliendo, que cumplió el pasado, primero, el sábado de julio, próximo pasado, 67 años del Centro Médico de Salto. Cumplimos 67 años juntos y nuestro compromiso con nuestros usuarios, con nuestra gente, con cada una de las personas que nos permiten cuidar su salud, crece, porque además de cumplir años, cumplimos objetivos, concretamos proyectos, como la construcción del nuevo centro pediátrico, en un nuevo edificio pensado especialmente para atentar de la mejor forma a nuestros niños, como la construcción y puesta en funcionamiento de tres nuevos blocs quirúrgicos en el Centro de Agudos, donde muy pronto también comenzará a funcionar el IMAE traumatológico SECART, como la creación de unidades especiales de atención domiciliaria, como la que lleva adelante la unidad de heridas o la del servicio ADAPEM de atención al adulto mayor, único en el país. Más avances tecnológicos y de infraestructura en áreas como el laboratorio, el centro CETEV de atención a pacientes con ACV agudos o la nueva unidad de mastología. Estas son algunas de las muchas acciones que venimos impulsando, desde un modelo asistencial humanista que intenta ser más eficiente, más cercano y sobre todo, más humano. Motivos sobran para impulsarnos a ceguera. Gracias por hacerlo posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Laboratorio Salto con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora, en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. de la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora por WhatsApp 098-831-582 Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio doctor Miguel Realini Rivera 1026 Segundo bloque de Espacio Salud y bueno, dialogamos con el doctor Daniel Maquiavelo, presidente del Centro Médico de Salto que, como decíamos, el sábado próximo pasado, primero de julio, cumplió 67 años. Doctor, también esto, bueno, lo tendría que hablar y charlar capaz más precisamente con el médico neurólogo Luis Benelli pero está en Tacuarembó. Entonces, lo hablamos contigo. El Centro CETEV, el IMAE, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Y para explicarle a los televidentes ¿qué es el CETEV? Bien, yo creo que hay algunos conceptos que a veces quedaron arraigados y crean confusiones como es el término de IMAE. Uno a veces dice me van a atender en el IMAE. En realidad, el IMAE, esa cifra, significa Instituto de Medicina de Alta Especialización. No es solamente la hemodinamia, el Centro de Enfermedades Coronarias, sino que, por ejemplo, lo de la prótesis va a ser un IMAE. El Centro de Diálisis es un IMAE. Y así sucede hay un IMAE para marcapasos. O sea, todos esos centros de medicina altamente especializadas que tienen mucho costo el país tuvo la idea en un momento de financiarlos a través de un fondo que se llama Fondo Nacional de Recursos, que es un ejemplo para el mundo en cierta medida, donde ahí se financian todas estas técnicas de alto costo. Por eso se llaman Institutos de Medicina Altamente Especializadas. En este momento la clásica que la gente acá interpreta como IMAE es la hemodinamia del Sanatorio Uruguay, el angiógrafo donde se hacen las coronariografías o estudios del árbol coronario y se colocan los esténs, se destapan las artenias como dicen los pacientes. Pero también es un IMAE el del centro de diálisis, es un IMAE la colocación de marca paso, es un IMAE lo que vamos a tener en uno de los bloques quirúrgicos del centro de agudos. Y es un IMAE también del cual estamos muy orgullosos y creo que quizás no tomamos plena conciencia lo que es el desarrollo de la neurología, en particular la neurología intervencionista. Últimamente teníamos dificultades con la neurocirugía que no hay en muchos lados del país, por suerte nosotros tenemos un neurocirujano permanente de guardia y tenemos, somos uno de los centros habilitados en el país para hacer las intervencionismo de las enfermedades neurológicas. Uno acá puede hacer un paralelismo o asimilarla muchísimo con lo que pasan las coronarias. Si cuando decimos cuando una persona tiene un infarto necesita hacerse un estudio rápidamente para ver cuál es la arteria culpable y si está tapada y se puede destapar se destapa primero con una sustancia que se llama fibrinolítico y luego con un procedimiento donde se dilata la arteria y se le pone como un molde que le llamamos estén. Eso que es tan importante para el corazón porque siempre decimos el tiempo es músculo cada medida que pasa el tiempo perdemos músculo cardíaco que es nuestro músculo fundamental. Imagínense lo que es esto a nivel del cerebro. El cerebro es nuestra computadora decirle nuestra computadora es muy poco es mucho más es el asiento de la conciencia es el asiento de los sentimientos de las emociones y para la gente religiosa y todo eso es el asiento del alma por lo tanto es nuestro órgano fundamental y ese órgano también si se tapan las arterias que irrigan ese órgano fundamental es también tiempo dependiente el tiempo es cerebro entonces el tiempo es cerebro en esta caso no es músculo es cerebro nada más y nada menos por lo tanto el desarrollo de esto nos parece algo de vital importancia y probablemente Luis cuando se cumpla hay un día para el stroke o para el accidente vascular cerebral la gente comúnmente hay una cifra inglesa que se llama stroke que define al accidente vascular cerebral la gente que le llama se ve o hizo una hemiplegia dicen los pacientes porque habitualmente los pacientes pierden la movilidad de un hemicuerpo entonces en esos casos es fundamental tener como tenemos para la coronario con indicaciones diferentes la posibilidad de rescatar ese cerebro comprometido que se hace inicialmente mediante una droga también que trata de disolver el coágulo pero en situaciones concretas con determinadas áreas comprometidas y con determinada presentación clínica hay que proceder a extraer el coágulo en este caso se hace un procedimiento también un cateterismo se hace en el mismo angiógrafo donde se hacen las intervenciones coronarias el que está a cargo es el doctor Benelli que se formó un buen tiempo en áreas de primer nivel en un centro de referencia a nivel internacional y en esos casos desostruyen y succionan el coágulo como que lo traen al coágulo y vuelve la circulación y se recupera cerebro a veces se recupera un porcentaje importante muy importante a veces un porcentaje menor pero siempre se recupera por lo tanto el tenerlo cerca es fundamental porque también es tiempo dependiente los tiempos son un poco más largos que la enfermedad coronaria pero yo creo que es un hito muy importante para la institución y para la región claro sí y que hablar y no solamente esto hay que aclarar que estos IMAES no es solamente para usuarios del centro médico es también para usuarios de ACE que a veces la gente confunde y dice no es solamente para los pacientes del CAM todavía te dicen no no son para salto y zonas aledañas o sea la región también o sea zonas aledañas y toda la región y también para pacientes de ACE claro de hecho cuando se dispara lo que nosotros llamamos el código de stroke o el código de ACV o de accidente vascular que es cosas muy sencillas que la gente tiene que aprender que se me cae una mano que no puede hablar que se me desvió el centro de referencia sea público o sea privado sea de donde sea es el centro de agudos ahí vas cuando estos síntomas ahí se realiza el diagnóstico que es una imagen y ahí se desencadena toda la cascada asistenciales tanto para los públicos como para los privados eso que quede bien claro que ahí es lo mismo para unos para otros algunos se determina que no tienen nada otros se determinan que son para resolución con drogas intravenosas tratando de disolver y hay un número selecto que tienen que ir a hacerse la extracción del coagulo eso lo va a explicar mucho mejor que yo el doctor Benelli los dos Luis cuando vienen yo le digo el doctor Luis Rodríguez y el doctor Luis Benelli los dos Luis doctor no quiero dejar de mencionar ustedes también le dieron como cierta importancia al trabajo este año inclusive hay un video que se comparte en las redes y lo tenemos aquí nosotros del laboratorio del laboratorio clínico del centro médico tal cual eso también porque creo que tenemos un laboratorio muy bueno muy bueno a veces teníamos algunas dificultades en el acceso de los pacientes porque uno puede acceder en realidad hasta internamente por el área de Artigas pero lo habitual es que uno ingrese por calle Uruguay si eso es muy importante el laboratorio que tenemos tenemos un desarrollo importante en tecnología ahí tenemos un área de microbiología totalmente automatizada para el estudio de los gérmenes y poder identificar los gérmenes y la sensibilidad a los antibióticos o sea que es algo muy importante propagandearlo o mejor dicho darlo a conocer los reales beneficios que tiene nuestro laboratorio y lo otro que hemos impulsado en la institución la medicina es muy demandante y eso es una profesión que lamentablemente muchas veces la hacíamos solos entonces es fundamental en esto es la creación de equipos porque los médicos en su trabajo también se desgastan y hay un síndrome que cada vez viene siendo más frecuente que tiene una sigla en inglés que a veces no son muy atractivas para la gente o pierden su valor expresarlas en un idioma diferente que se llama ver now el del quemado ver now es claro ver es quemar entonces las actividades que tienen mucho estrés mucha carga laboral conllevan un riesgo de que el paciente se agote se agote en particular el ver now incluso por lo que hablábamos hoy de la sensibilidad especial y de la empatía de las mujeres es más común en las mujeres entonces hace que muchos médicos luego de algún tiempo tengan este síndrome que se asemeja un poco a la depresión pierden mucho incentivo y eso por supuesto repercute en la tarea asistencial tanto de él como del paciente que atiende por lo tanto la formación de equipos asistenciales es protector para el ver now cuando tú tenés un equipo donde te descansas en otras personas que comparten momentos juntos que crecen juntos que leen juntos es muy importante para evitar el ver now porque aparte cada cual le aporta algo al equipo entonces se han desarrollado varios equipos asistenciales por ahí tú nombraste la unidad de heridas que es un equipo ADAPEN el ADAPEN que ve todas las áreas de lo que habitualmente las conocíamos como geriátricos donde hay un equipo asistencial que centraliza la atención podríamos nombrar varias más bueno la unidad de stroke la hemodinamia mismo es un equipo asistencial la unidad de mastología es un equipo asistencial donde hay un equipo que va a tener la conducta única para el tratamiento del cáncer de mama de todos los pacientes se unifican los criterios porque muchas veces uno iba con un médico tenía un criterio que podía ser muy bueno pero difería de otro y las pautas cambiaban ahí se centraliza toda la acción desde la cirugía el seguimiento posterior la eventualidad de colocación de prótesis mamaria la la este se unifica todo y están en contacto permanente con el paciente y la familia o el referente que acompañe al paciente o si es en atención domiciliaria con ese cuidador que está es así exactamente exactamente y bueno y hay otras áreas más previstas hay cantidad de áreas más para trabajar por ejemplo acá en el norte hay mucha incidencia de enfermedades vinculadas a la litiaz y a los cálculos renales no sé si será por el calor salteño o por las aguas termales pero la incidencia de cálculo y aquel que ha tenido un cálculo no se olvida más porque tuvo lo que habitualmente se llama un cólico nefrítico bueno y hoy también hay distintas estrategias para disolver estos coágulos que estamos trabajando con los urólogos para tratar de aportar soluciones para eso que ya está encaminado también o sea que el desarrollo de equipos institucionales y dejar de lado la medicina individualista a veces es protectora para uno mismo también como son todas las tareas de humanización que estamos haciendo hacia el paciente y hacia el propio médico o al personal de la salud toda ya para ir cerrando porque lamentablemente mis compañeros me hacen señas que nos quedamos sin tiempo para recibir después a la doctora Mónica González y a Patricia Díaz un saludo a los usuarios por estos 67 años y también un saludo un mensaje final para los funcionarios de la institución bien podemos empezar con los funcionarios y dejarle el final para nuestros usuarios que son nuestra razón de existir y de nuestro trabajo es el usuario es el paciente por lo tanto a los funcionarios quiero decirles que estamos muy orgullosos de ellos realmente se han formado equipos asistenciales mejor pero todos comprometidos con el centro médico es un trabajo demandante en algunos casos un trabajo muy estresante como lo dijimos pero es un equipo formidable y yo les quiero agradecer a muchos de ellos del primero al último desde el lugar más humilde al lugar más alto el compromiso que tienen con la institución y que nosotros todo lo que podamos hacer para tener una política de puertas abiertas de recibirlos de hablar de que cuando hay problemas lo canalicen siempre estamos dispuestos a recibirlos por lo tanto el agradecimiento un año más a todos ellos que forman esta familia del centro médico y a los usuarios agradecerles su confianza decirles que estamos al tanto de los problemas que tenemos que queremos solucionarlos que también es bueno que ellos nos hagan llegar nosotros queremos cambiar el modelo de atención en una medicina mucho más centrada en el paciente en la persona donde la persona se comprometa en su afección no es el médico desde su lugar dictando lo que tiene que hacerse sino es un paciente informado que sepa su enfermedad y que comparta las decisiones conjuntamente con el médico y que se involucre en su afección por lo tanto agradecerle y pedirle disculpas por aquellas cosas que todavía estamos en falla Doctor Daniel Maquiavelo sabés que me encanta tenerte aquí en Espacio Saluda las órdenes como siempre muchas gracias un placer sabés que mi familia te aprecia y mucho muchas gracias te conoces desde la época de los pasillos del hospital regional Salto que eras el médico que andaba en los pasillos y siempre paraba con el paciente y con los a charlar también con el paciente y con los familiares y en el sanatorio Uruguay y hoy está como presidente de la institución un placer haberte tenido muchas gracias muchas gracias y saludos a todos sobre todo a nuestros usuarios pero a toda la población gente nos vamos a tercer y cuarto bloque y vamos a recibir a la doctora Mónica González y la doctora Patricia Díaz ya venimos cumplimos 67 años juntos y nuestro compromiso con nuestros usuarios con nuestra gente con cada una de las personas que nos permiten cuidar su salud crece porque además de cumplir años cumplimos objetivos concretamos proyectos como la construcción del nuevo centro pediátrico en un nuevo edificio pensado especialmente para atentar de la mejor forma a nuestros niños como la construcción y puesta en funcionamiento de tres nuevos blocs quirúrgicos en el centro de agudos donde muy pronto también comenzará a funcionar el IMAE traumatológico SECART como la creación de unidades especiales de atención domiciliaria como la que lleva adelante la unidad de heridas o la del servicio ADAPEM de atención al adulto mayor único en el país más avances tecnológicos y de infraestructura en áreas como el laboratorio el centro CETEV de atención a pacientes con ACV agudos o la nueva unidad de mastología estas son algunas de las muchas acciones que venimos impulsando desde un modelo asistencial humanista que intenta ser más eficiente más cercano y sobre todo más humano motivos sobran para impulsarnos gracias por hacerlo posible ¡Gracias! 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 Laboratorio Salto con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados estamos en Artigas 970 en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa para ustedes estar en la directiva de la institución? Bueno, en primer lugar estar en la directiva es una enorme responsabilidad y también un enorme compromiso. Sandra, estamos hablando de una institución que hoy tiene 70.000 afiliados, que son bastantes. Y por lo tanto hay que trabajar arduo todos los días, porque todos los días surgen temas para solucionar, evidentemente, y como para proyectarse. Todo esto que tú dijiste que estamos en obras casi permanentes eso, porque bueno, mejorar los procesos, mejorar las obras para mejorar la atención de nuestros pacientes. Así que sí, es una enorme responsabilidad. Y además creo que también nos sentimos como afortunadas, ¿no? Porque en este momento histórico, estar en cargos de dirección, me parece súper bueno poder aportar nuestro granito de arena desde ahí, desde donde estamos. Siempre para mejorar la atención y un poco en el papel de la mujer, que vi que hablaste con Daniel. Daniel, a mí me parece siempre bueno los equilibrios. Y ya él te contó que habemos dos. En realidad en toda la directiva con suplentes somos más mujeres que hombres hoy. Pero hace rato, por suerte, que en la directiva hay cargos que ocupamos las mujeres. Y me parece que es como en todo el mundo. Históricamente esos cargos estaban vedados para la mujer, ¿no? Y hoy, de verdad, uno mira en cualquier organización y hay mujeres en todos, en todas las áreas. Así que me parece súper justo y creo en los equilibrios. Así que me parece muy bien. Y sobre todo, que algo dijo Daniel, esto de estar en una institución de salud, de cuidar la salud de nuestros afiliados. Y las mujeres tenemos eso del cuidar, ¿no? Porque cuidamos a las familias, tenemos eso del sostén. Así que me parece muy bueno que haya mujeres hoy en directiva, como hace bastantes años que venimos. Claro. Existiendo. Patricia, más o menos en la misma línea de Mónica, ¿el primer año que estás en la directiva o ya años antes? Como titular, sí, es este primer año y comparto todo lo que dice Mónica. El año pasado, digamos, el ejercicio pasado estuve como suplente y bueno, siempre le transmito a ellos el tema de agradecer la confianza y esa oportunidad de estar en ese lugar. Que realmente, inicialmente, digo, será para mí los temores que genera de decir, es una gran responsabilidad, un compromiso, como Mónica dijo. Pero bueno, es aprender también y es este... Yo pienso que lo bueno de los que estamos integrando ahora y que en otros momentos también fue así, no es que sea solo de este momento, es que nosotros estamos como en la cancha también, en la diaria, en el trabajo de todos los días. Mónica atendiendo a los niños, o sea, quiero decir, estamos en la parte asistencial, escuchamos los problemas de los pacientes en la diaria, de los familiares y poder traer eso a directiva. El trabajo nuestro de todos los días lo veo como muy positivo el poder hacerlo, porque no es una directiva a distancia, no es una directiva que no está viviendo el paciente ni el problema de la diaria. Sí, Mónica, así verá, con todo lo que conlleva la pediatría y el niño y su círculo. Y su familia. Es así, Mónica. Y tú, Patricia, con el tema de la internación domiciliaria. Claro, la asistencia domiciliaria, la atención, el primer nivel de atención en policlínica, el hecho de ir a las casas, todo lo que conlleva, no ver solo el paciente aislado en un consultorio, sino en la casa, en su cuarto, con su familia, que también tiene como un plus y un componente que a mí me encanta, lo hago hace años y lo disfruto hacer. Y sí, el contacto con el paciente y los asistenciales es como que el fuerte nuestro también. Claro, y de poder volcar eso en las reuniones de directiva, bueno, mirá, esto me pasó, esto no, esto está bien, y hablarlo, discutirlo. Fundamental. Fundamental. Fundamental el estar en territorio para poder después solucionar los temas. A la lejanía no es fácil ni hacer buenos diagnósticos ni poder solucionar, pero cuando uno está en territorio se torna como más fácil. Entonces, integran el comité de humanización también, que desde el año pasado, con el doctor Humberto Correa, que lo tuvimos acá y lo fuimos a ver después al Teatro de la Rañaga también, nos dio una charla magistral sobre la humanización en la medicina. Fue como necesario crear el comité, formalmente crearlo, si bien veníamos trabajando y con ideas en la cabeza, digamos, y poniendo en práctica determinados proyectos, era como necesario crearlo, consolidarlo para realizar, poner en práctica las estrategias de una forma más formal. Y bueno, vamos a decir los integrantes quienes somos, está Daniel, que digamos que es la cabeza, es el de la idea, es el promotor que nos convocó y, bueno, muy contentas de formar parte del comité, Mónica y Andrea Zunini, la licenciada en Comunicación. Y somos como que en realidad estas cuatro personas que nos reunimos con regularidad, pero también la idea es nosotros poder convocar en determinado tema a trabajar en distintos escenarios, el líder, el referente de ese lugar, poder traerlo puntualmente para planificar alguna actividad. Comenzamos a trabajar en marzo y, bueno, creo que vamos bien, es el inicio, es el comienzo, también con mucha ilusión, pero también con muchos temores, pero con mucha esperanza, porque creemos que el camino es por acá y que, y bueno, y la comunicación es tan importante en esto, por eso Andrea a veces hace también como vocera de utilizar las sugerencias que surgen desde las redes, desde las encuestas y por eso es bien importante que este comité también esté integrado en forma multidisciplinaria. Mónica, ¿cómo viven estar en este aniversario? ¿Cómo viven este aniversario? Bueno, con alegría, como se celebran los aniversarios. Nosotros nos sentimos muy orgullosas de nuestro centro médico y, bueno, son los 67 años. Y para pensarlo, ¿no? Aquel grupo de médicos en otro salto, que no es el salto de hoy, un día se reunieron y me imagino que habrá habido disensos, consensos, para ver cómo mejorar la atención de la salud en Salto. Porque en ese momento, en el 1956, el primero de julio, se inauguró el centro médico de Salto. En ese momento, en la ciudad, se atendía la salud de forma particular. Y nos cuentan las personas que en aquel momento lo vivieron, que, bueno, llamaban a domicilio a un médico de cabecera para que fuera a resolverle su situación de enfermedad, ¿no es cierto? Que el médico, bueno, eran tan pocos, que realmente se convertían en un amigo de la casa. Y, bueno, lo llamaban a cualquier hora. Yo me imagino que habrá sido un ejercicio de la medicina muy diferente al de hoy. En ese momento estaba el consultorio particular del médico y estaban ya los sanatorios. Estaba el Salto y el Uruguay, en 1956. Y estaba el hospital, obviamente. Y la historia de Salto dice para la clase más humilde. Lo relata así, ¿no? Y, bueno, ahí se juntaron 33 médicos, que de verdad, visionarios, porque 33 eran muchos, pero estuvieron de acuerdo en formar el inicio del mutualismo, ¿no? Que hasta ese momento no existía. Fue revolucionario hacer funcionar, poner a andar una mutualista en Salto. Realmente fueron súper arriesgados y muy visionarios y se dieron cuenta de lo que estaba haciendo falta en ese momento. Y, pero no quiero dejar de pasar un dato que me pareció súper interesante. En esos 33 había dos mujeres. La doctora Celeste Belsarena, pediatra, y la doctora Matilde Alviso. O sea que esta organización desde el inicio dio lugar a las mujeres. Qué importante, ¿no? Bueno, así que hoy celebramos eso. Celebramos y honramos a los que nos precedieron, desde los fundadores hasta todos los que fueron haciendo el camino del Centro Médico. Hoy Centro Médico es la mutualista que es por todos los que han transitado por ahí. Hoy nos toca a nosotros estar acá. Pero realmente muchos médicos, muchos funcionarios, pusieron su granito de arena, trabajaron, trabajaron mucho, 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 para que hoy Centro Médico sea la mutualista que es. Doctoras, decían que integran, bueno, nada más ni nada menos que este Comité de Humanización, ¿no? ¿Tienen formación en Humanismo Médico? ¿Cómo es? Bueno, estamos en eso. Hay que formarse en todas las áreas siempre de la salud. Y empezamos con Mónica también juntas en este proceso de aprender para poder aplicar. Pero bueno, esto es como nuevo. Yo digo, a veces uno ve que hasta Congreso es Humanismo Médico, que antes uno no lo imaginaría. Y porque, digo, es una moda, pero parece como una moda necesaria. Es como que en el mundo hay necesidad de centrar al paciente, de la atención del paciente, que sea el factor humano, sea fundamental en estos momentos que estamos viviendo. Y sí, empezamos a formarnos, sobre todo a distancia, con alguna diplomatura, pero nos quedamos con un sabor a poco de querer aprender más. Con instancias que ahora no la hicimos solo nosotros, sino también un curso que nos sirvió mucho, porque son cursos que son bastante prácticos para aplicarla en la diaria, de atención centrada en el paciente, que todo tiene que ver con centrar el componente humano como centro de la atención. Y bueno, la idea, estamos con ambición de aprender más, es hacer una maestría en humanización sanitaria en el exterior, en Barcelona. Pero bueno, estamos con esos proyectos, pero sin duda que hay que formarse, porque es como un desafío. Y bueno, tenemos, y en esta área también uno como que copia o aprende también de experiencias. Si bien hay que leer libros y hay que, en la experiencia de los demás centros, en el resto del mundo, como te digo, no es algo de salto y de centro médico, es algo a nivel mundial, la necesidad de implementar este tema, de ponerlo en práctica cuanto antes. En otros lugares ya los vienen aplicando y están más avanzados, en Montevideo, Sanatorio Americano, tenemos como referentes en el tema, Rosario Cuadro, que estuvo junto con el doctor Correa, el profesor, que bueno, que son como apoyo nuestro también, porque están como más avanzados en el tema. Y es como aprender, uno como que le va abriendo la mente de que estamos como en otra etapa de lo que es el cuidar al paciente. El otro día tuvimos justo en un curso que estamos viajando también a Montevideo de formación de dirigentes y siempre pienso, digo, qué suerte que los dirigentes que estamos en la cabeza de la organización, estamos involucrados en esto. Y cuando uno lo estudia te dice, si el dirigente no está involucrado, si el líder no está involucrado, difícilmente se puedan poner en marcha los proyectos. Y felizmente, acá sí, repito, fue Daniel Maquiavelo el que trajo el tema. Y bueno, entonces están como esos tres universos, ¿no? El universo de la clínica, que ahí tenés la enfermedad, lo que tiene el paciente, que sí, por supuesto, hay que resolvérselo. Pero el universo de ese paciente, que no es solo el paciente, es su familia, en el cual tiene todas sus emociones, sus problemas, todo lo que lo involucra en lo económico, en lo social, en lo familiar. Y después está el universo de la gestión clínica, ¿no? Cómo podés intercalar esos, conectar esos tres universos y lograr una atención sin despilfarro, sin hacer una medicina a la defensiva. Pero es un arte, como decimos siempre, y poder involucrarnos así de esa manera. Pero bueno, aprendiendo, que era la pregunta inicial, creciendo en el tema. Doctora, vamos a una pausa y ya volvemos. No nos dejen que vamos al cuarto bloque y continuamos hablando con la doctora Mónica González y Patricia Díaz. Ya venimos. Mónica González y Patricia Díaz. Ya venimos. Mónica González y Patricia Díaz. Ya venimos. 888-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Doctor Miguel Realini. Rivera 1026. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora, en un local renovado, con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio. Una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. Cuarto bloque de Espacio Salud, dialogando en los 67 aniversarios del Centro Médico de Salto, que los cumplió el sábado primero de julio, próximo pasado. Y bueno, estamos acá con la doctora Mónica González y la doctora Patricia Díaz, integrantes de la comisión directiva. Doctora, ¿cómo reciben los funcionarios de la institución esto de la humanización en la medicina? Que también les compete a ellos, ¿no? Claro. Yo creo que esto es solamente una impresión, ¿no? Pero creo que lo vienen recibiendo muy bien. Están como dispuestos, como abiertos. Yo creo que ha ido involucrando las distintas áreas, en las distintas sedes. Acordate que no trabajamos solamente en el centro, sino también a nivel del centro de agudos. Es como que tratamos a través de los líderes o de los jefes de servicio, involucrarlos con esto que te decía de este curso que estábamos haciendo, atención central al paciente, que requiere una corvo horaria y que se cumplió, elaborar proyectos y lo hicimos. Son todo pequeñas cosas de que vemos que se está involucrado. Es como el inicio, ¿no? Es como el inicio, pero bueno, hay que ponerlo en práctica y de a poquito se irá viendo los resultados. Siempre se habla de que para lograr una satisfacción del usuario tiene que estar el trabajador, tiene que estar satisfecho. Si nosotros estamos satisfechos y vivimos en un clima organizacional bueno, que nos sintamos contentos trabajando, que estemos dispuestos a resolver y sentirnos parte de esa organización, los retos que se nos impongan y las dificultades seguramente vamos a salir de otra manera, vamos a poder resolverlos en equipo. Eso de trabajar todos en la misma línea, con un objetivo común. Y creo que se viene captando, como todo, ¿no? Siempre hay algunos que seguramente todavía no lo han entendido, pero se están tratando de establecer estrategias, por ejemplo, en un funcionario que comienza a trabajar en la institución. Entonces hacemos los talleres, ¿no, Mónica? De inducción. De inducción, en los cuales nosotros también participamos. Y nosotros pensábamos, digo, cuando nosotros empezamos a trabajar, quizás ni sabías bien quién era el que estaba a la cabeza de la organización, o cuáles eran los objetivos, cuál es la visión, la misión del lugar donde empezás a trabajar. Y qué importante es eso. Es como, no somos tan ambiciosos, porque a veces vemos que es como un recorrido largo, que esto se va a ver en el correr de los años. Pero sí con pequeñas cosas y pequeños detalles, por ejemplo, esto de la inducción, y cuando inicia el trabajo ese funcionario nuevo, saber cuál es el objetivo al cual estamos embarcados, por ejemplo. ¿En qué consiste el trabajo de esos grupos con el humanismo? O sea, el funcionario y ustedes venían a hacer, ¿no? Claro, son los grupos, los talleres de reflexión que llamamos, en los cuales hubo como una convocatoria a nivel organizacional, en todo centro médico, a través de las redes, de quienes estaban interesados en participar en estos talleres. Y bueno, y realmente fue muy lindo porque, bueno, nos llamó la atención. Yo era poco, decía, bueno, ¿cuántos seremos? Digo, capaz la gente no se siente muy... Fue un llamado libre, Patrick. Un llamado libre. Entonces, bueno, hubo una buena convocatoria y nos estamos reuniendo con regularidad. Nos pusimos como propósito una vez al mes. Y ya sabemos que, en mi caso, somos los martes, nosotros que estamos en el comité, somos como, digamos, los coordinadores de ese grupo. Pero no es que sea un grupo psicoterapéutico. Es un grupo basado también en experiencias de otros países, ¿no? De los grupos Balin, que era un médico, un psicoanalista húngaro, que tenía su experiencia de trabajo, pero eran solo de grupos de médicos. Nosotros acá lo vimos como muy oportuno, que no sea solo de médicos. Que sea de las distintas áreas de trabajo. Y tratamos, cuando nos tomamos el trabajo en una de esas reuniones del comité, de elegir a las personas y armar esos grupos que queden bien heterogéneos para que los encuentros sean más ricos y sean más productivos y podamos complementarnos. Porque ¿de qué se trata los grupos? Como dice la palabra, son instancias de reflexión, de pensar. En la literatura dice, Balin es pensar. Entonces es pensar, ¿cómo estoy trabajando? ¿Qué me pasó? Y es como muy abierto. A veces tenemos propuestas, porque hacemos la programación del tema. En realidad la idea es hacer todo lo mismo en ese próximo encuentro. O sea, el grupo de Mónica, el grupo de Daniel, el grupo de Andrea y el mío. Y a veces no, sale otro tema y no hablamos de lo que teníamos pensado. Con esto te quiero decir, es libre si alguien quiere traer un tema de algo que le pasó. Sobre todo vincularlo siempre al trabajo y vincularlo a la diaria. Y a qué me pasó, por ejemplo, con el paciente que asistí. O qué me pasó con el compañero de trabajo. Respetando, por supuesto, la confidencialidad. Son grupos que tratamos de que se mantengan las mismas personas. Para que el que viene de afuera, este grupo ya venimos como madurando. Conociéndonos, con la historia propia de cada uno. Manejando emociones. Entonces, es como eso, respetar la confidencialidad, respetar el espacio. Y la verdad que estamos contentas. A veces tenemos el grupo de WhatsApp nuestro y yo soy muy expresiva cuando salgo. Digo, qué contenta salí. Es como el terminar el día y decir, qué bueno. Y te cuento la experiencia del grupo del, ¿qué día fue? El martes. Entonces, teníamos planificado ver la película El doctor, que es un médico que se enferma. Y que, bueno, que desde ese lugar de enfermo tiene que vivir como usuario, como paciente. Se da cuenta la falta de empatía que él mismo tenía. Y de convertirse en empático luego de haber pasado por una enfermedad. Y, bueno, teníamos planificado trabajar sobre esa película. Y como faltaron y éramos menos, también aconsejan a veces que no sea el lugar de trabajo, el lugar del encuentro y, bueno, replanifiqué y nos fuimos a tomar un café. Y ahí de las que estábamos, no solo que hablamos de la película, sino que también disfrutamos de café y compartimos, capaz que, otras cosas. Y botamos en una cafetería y nos reíamos de repente. Una compañera contando una historia que le había llegado mucho con un paciente que vivió. Estaba como lagrimeando, llorando. Entonces, digo, capaz que el que lo escucha, no sé si puedo transmitirlo, pero el vivirlo es como bien productivo para el trabajo diario después. Hablabas, Patricia, y me acordaba del doctor Humberto Correa, sentado ahí donde está la doctora González ahora, cuando decía la importancia de la mano a veces del médico, arriba de la mano del paciente. Y tú como pediatra, Mónica, lo vas a ver, con los niños. Sí. Entonces, significado para ustedes del doctor, ¿qué significa el doctor Humberto Correa? Bueno, para nosotros es como una figura muy líder y que nosotros seguimos mucho y escuchamos mucho y aprendemos mucho del profesor. Él, bueno, tiene muchos títulos. En su última parte, o sea, en esta última parte, se ha dedicado al humanismo médico y es la materia que da en la Facultad de Medicina del CLAE, en Punta del Este. Y él cuenta siempre, ¿no?, que cuando empezó era una materia optativa. Y bueno, entonces decíamos, iban unos pocos alumnos, porque en realidad les parecía que el humanismo, y hoy no tienen más lugares, no hay nadie a que no asista. Están, los chiquilines están como muy encantados con la materia. Y realmente es súper necesario. Nosotros no lo tuvimos cuando hicimos Facultad de Medicina. O sea, que eso, bueno, lo vas adquiriendo o es muy, o lo traes. El ser empático, el ser cálido, el poder estar en una escucha activa con ese paciente, el estar apoyando, ¿no? En mi caso al paciente, a la familia. Y él, bueno, nos transmite tantas experiencias, tantos valores, que son súper ricas las reuniones con el profesor Correa. Y siempre está dispuesto como a compartir experiencias. Porque se ve que le copa su trabajo. Cuando la gente está como muy encantada con lo que hace, lo transmite. Y él nos transmite eso. Así que él es un pionero de la humanización en la medicina en Uruguay. Y para nosotros es un placer contar con él. Claro. Además como que es muy accesible. Es una persona que además de ser muy sabio, muy culto, que te da mucho placer escucharlo porque transmite mucho conocimiento. Es humilde. Y yo tuve la posibilidad de tener una charla como que mano a mano con él. Fui a llevarlo dentro de las actividades que hicimos, humanismo, por ejemplo, de arte y de fotografía, las exposiciones dentro del personal de salud, que eso no te comenté. Es una de las actividades que hemos hecho desde el comité. Que él además expuso porque él está muy involucrado con el arte. Bueno, lo fui a llevar al museo. Y bueno, se quedó en el auto charlando. Y realmente fue como muy productivo, muy disfrutable por mí. Y yo decía, el profesor, ¿cómo te puede transmitir? Y consejos. Esos consejos de que solo un profesor lo hace y alguien que ha vivido cosas y que te quiere llamar la atención. Y por eso digo, se pone a tu altura. Yo lo recuerdo cuando yo le digo, el vivir los pequeños momentos que ahora ya no... Parece que no nos dábamos cuenta, como que los estamos partiendo. El placer de vivir pequeños momentos que son... Entonces él me miró y me dijo, ¿por ejemplo, cuáles? Y yo le digo, el mirar el fuego, la estufa. Y yo le digo, el aroma del café. Y me dice, sí. O sea, me quedó eso de él y lo de la mano. Y además lo inteligente que es, porque la que tenías que preguntarle eras tú y él te terminó preguntando a vos. Sí, sí. Para hacerte pensar. Sí, fue así. ¿El usuario está notando este cambio? Sí, claro. El usuario es el primero que lo nota. Cuando uno hace un cambio, el usuario, claro, es el que recibe, ¿no? Es el receptor. Y es increíble cómo lo devuelve. Siempre te lo hacen saber. Ay, qué bueno que quedó esto. Hoy me atendieron también. En farmacia me ayudaron. Me ayudaron. Entonces, para nosotros es muy gratificante que cada una de las acciones, es como decía Patricia, son pequeñas acciones. Nadie puede empezar a humanizar con todo. No se puede. Hay que tomar pequeñas acciones, ir trabajando en el día a día y que esto empiece como a impregnar a la institución. Humanizar, para hablar así como en criollo que es, para mí como paciente, como si fuera paciente, es el desear que llegue. Al centro médico y me atiendan como para que me sienta bien en toda la experiencia. No es en el consultorio, en la emergencia. No. Es si voy a buscar un medicamento. Es si voy a hacer un trámite. Que haya calidez en la atención. Cuando un usuario va al centro médico, va con un problema siempre. Eso lo tenemos que tener represente. Entonces, no solamente los médicos le vamos a solucionar, y muchas veces tampoco. Nosotros siempre decimos que curar, curamos a veces, pero siempre podemos cuidar. Eso es humanismo. Es el cuidar al otro, el sostener, el acompañar. Y si yo me siento acompañado, me siento sostenido por ti, seguramente voy a transitar mi enfermedad mucho más fácil, mucho mejor. Y hay miles de acciones, como dijo Patricia, de a poquito, pero que vamos y que se notan. Sin duda que se notan. Y el usuario llega a la consulta y dice, qué bueno, te voy a contar y me pasó esto. Lo felicito, te lo hace saber. Y para nosotros es muy gratificante. Por ejemplo, en el centro pediátrico, en la sala de espera, nos dimos cuenta que hay muchos niños de repente esperando a muchos pediatras. Y realmente los niños estaban, faltan juegos. Entonces, una acción tan sencilla como poner muchos jueguitos en la pared, juegos de tatetí, juegos de antes. No sabés cómo cambió la forma que están esos niños. Estaban o muy molestos, o saltando arriba de los bancos y gritando, o sumidos en la pantalla. Hoy es otra cosa. Están dos o tres jugando a uno. Y que te gané, y vamos de vuelta. Y llegan a la consulta de manera diferente. Llegan, por ejemplo, hoy una niña me dijo, ay, no quería venir. ¿Pero qué te pasó? Quería seguir jugando afuera. ¿Entendés? Y las madres te dicen, ay, qué bien que estuvieron. Y es una pequeñísima acción. Bueno, también el renovar todo el policlínico de calle Artigas, eso ha sido muy bienvenido, muy bien visto por los usuarios, que siguen diciendo, ay, qué bonito, qué lindo es de estar acá. Otra cosa, el centro de agudos. El centro de agudos es un centro modélico a nivel nacional. Es muy lindo, las instalaciones están muy bien pensadas. Están pensadas, no es casualidad, que cada una de las habitaciones tengan enormes ventanas, donde los niños están internados y ven el cielo o ven el verde. Los niños bajan a los jardines del centro de agudos. Realmente, y el espacio siempre como grande, eso está probado, hay estudios en el mundo que te dicen que ayuda muchísimo a transitar mejor la enfermedad. Doctoras, ya para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, mensaje final para los funcionarios de Centro Médico en este nuevo aniversario y también para los usuarios. Bueno, a los funcionarios me sale como un enorme gracias. Este súper reconocimiento a todo lo que trabajan día a día, estamos como muy orgullosos de los funcionarios que tenemos en todas las áreas. No estoy hablando solo de mente del funcionario médico ni el administrativo, estoy hablando de todos, desde el camillero hasta el que trabaja en el lugar que uno ni se imagina como centro de materiales, muchos lugares que tiene el centro médico, y de verdad dejan allí una impronta de su trabajo que nos hace que todo funcione bien. Realmente depende mucho de cada uno que haga lo mejor posible en el lugar que esté. Así que en este 67 aniversario es un agradecimiento enorme a todos nuestros funcionarios. Patricia. Los usuarios, entonces. Agradecer también. Agradecer a los usuarios la confianza, que sepan que hay un fuerte compromiso por parte tanto de dirección técnica como de comisión directiva, de brindarles lo mejor. Somos conscientes y honestos de que hay muchas cosas para mejorar y por eso siempre estar abierto a las sugerencias. Estamos utilizando mucho la unidad de comunicación para a través de ellos escuchar a los usuarios, a través de encuestas, a través de las redes. Hay cosas para mejorar, pero el compromiso está. Y con un objetivo claro, todos vamos en la misma línea de saber que lo que tenemos que mejorar es el trato, de saber que los vínculos deben estar, que festejamos todo lo edilicio que la gente lo ve, el centro pediátrico, la construcción del centro de agudo, porque es lindo ir a un lugar que sea confortable, todo lo que es la arquitectura, pero también a enfocarnos, apostar a mejoría en el trato y en los vínculos médico-paciente. Pero agradecer, sí, por supuesto, y el compromiso de nuestra parte está. El agradecimiento es mío por haber estado con ustedes en este Espacio Salud. Doctora Mónica González, un placer. Doctora Patricia Díaz, también. Así que, bueno, a las órdenes, como siempre, bienvenidas serán acá, siempre en Espacio Salud. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Gente, llegamos al final de este Espacio Salud. Dialogamos sobre el 67 aniversario del Centro Médico de Salto, que lo cumplió el lunes, el próximo sábado, primero de julio y un placer para mí haberlos acompañado hasta ahora. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Buena semana para todos. Gracias. 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 Gracias.